Minas de rimas, real TNT, no es para fin, explosivo RAP F.A.T., peleate, si te sientes pieza eres mierda, entérate Vérate, apenas comienzo a pintarte en mi lienzo Son morros propensos a quedar tiesos con este flow tan denso Yo lo fortalezco, MCs blandengues como la mortadela Yo ofrezco rap duras de inacabeles, hip hop fresco, tu mejor cortatela Por la hoguera o la orca verán pasar su vida mísera O la boveda, todo por las monedas, que pa' mi son efímeras Prendí mi agenda, porque choco con los itinerantes Pero comprendan, sus giras se tornan aguilarantes En el bar del barrio no cuentes, mis diarios farsantes Me pongo los guantes, para saludarles RAP constante, como charles, voy a darles hasta incomodarles Salí un beat del chapes, en casa del esquir, ya te la sabes 100% insoportables, si apenas me despierté Ya quiero unas caguamas, domingo de clamatos, menudo y barbacha Que no falten las vaisas, sin trabas en la casa Con mis pinches compas, mis pinches camaradas Vamos por unas alas, ya se prendió la raza La jefa se caga, porque compro chingo de cagada Que no tengo remedio, que esté descompuesto Flow apuesto, te lo apuesto, invierto el tiempo en esto Me muero, regreso, revivo, bebiendo Disolviendo argumentos, buenos, malos y excelentes Momentos, reviente el beat y se extiende el paisaje Se derriten las nubes con mis mal viajes Pinches beat del Chaves, están como para darles en su puta que Pinches beat del Chaves, están como para darles en su puta que Escuchando las voces del diablo, la neta, yo los comprendo y los reprendo No quiero interrupciones, voy a finalizar todo lo que yo comienzo Cada decisión tomada no está puesta a discusión con la banda Seguimos retroalimentando la mente cada año mes, día, hora Minutos, segundos, el tiempo no para la panza Hay que mantener la balanza El equilibrio es importante de perspectiva, emoción y que tranza A pasos cortos avanzas Viendo y saliendo a flote como una lanza Sacrificando para luego obtener recompensas Sabiduría que me alimenta el alma Sacando todo lo que ensucia y deja manchas Soportando cada malas rachas No es de mi interés, ni tu consumo, ni saber cuánto tú te emborrachas Demuéstrame flow, estilo, habilidades y esas vainas Demuéstrame flow, estilo, habilidades y esas vainas